Choripán, Lays Max, pruébalas. de discriminación que habría vivido al interior de la tienda de calle Suecia. Lili Zúñiga sostuvo que está dispuesta a enfrentar las consecuencias de un libro que asegura dará que hablar en el mundo político. Escuchemos parte de sus impresiones. Hay acoso, evidentemente está la palabra del acosador contra la acosada. Hay casos que se recogieron, hay denuncias que llegaron a mí. Yo fui parte de esas víctimas. Por lo tanto, las historias se cuentan. Que se quieran creer o no, bueno, ya ese es otro tema. Si no se creen y ellos creen que los estoy injuriando, están los tribunales de justicia para que ellos tomen las medidas que corresponden. Es necesario que esta literatura que hoy día se lanza, los chilenos la conozcan, la lean y sepan qué clase de...